Yo soy la cuca del pueblo y como soy tan hermosa me tratan de vanidosa Pero a mí me importa un cucú En mi cama se han dormido presidentes distinguidos Pa' que no sea tan creído Si te vas me importa un cucú Y como soy tan cuquita tengo mucho quien me quiera con platica y con finquita Si te vas me importa un cucú Si te vas me importa un cucú ¿Qué le importa qué? Dígalo usted que es atrevido Yo no Cuando yo voy por la calle caminando y taconeando a todos los conductores se les para el carrito Y a ti solo se te para cada vez que se te para porque esa pobre chatarra se le dañó el motorcito Yo soy la cuca del pueblo y como soy tan hermosa me tratan de vanidosa Pero a mí me importa un cucú Si te vas me importa un cucú Y como soy tan cuquita tengo mucho quien me quiera con platica y con finquita Si te vas me importa un cucú Si te vas me importa un cucú Si te vas me importa un cucú O vente de más O vente de más